La biblioteca de objetos de Lumion continúa creciendo con cada versión. Y en Lumion 10, navegar y utilizar más de 5.000 objetos es más fácil que nunca. La nueva visualización en miniatura de objetos ayuda a encontrar y posicionar el objeto adecuado en un paso. Activa la opción de miniaturas de gran tamaño en la configuración de Lumion para tener una mejor vista de la biblioteca. También puede ser útil minimizar la vista general de la biblioteca para maximizar el espacio de la pantalla. No olvides el ahorro de tiempo de los atajos de teclado para los objetos que aparecen al margen de la pantalla. Mantén pulsada la V para escalar árboles de forma aleatoria. Teclea C para cambiar el color de los coches. Mantén pulsada H para definir la altura de las luces antes de situarlas. Con 364 nuevos objetos en Lumion 10, puedes mostrar rápidamente tu visión para ayudar a las personas que van a usar y ocupar una vivienda, una oficina, un parque o un proyecto urbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!